Yo creo que el periódico ahora es un auxiliar extraordinario de la escuela y es un auxiliar importante si es que nos hacemos cargo de en qué medida la escuela tiene que trabajar sola y si la escuela trabaja sola y el magisterio en todas partes está tan mal tratado. Tenemos que comprender lo que significa estudiar y enseñar. Y yo he sido testigo en los últimos 20 años cómo se ha deteriorado la escuela porque es difícil, es difícil estudiar y enseñar en el Perú. A la escuela le cuesta todavía, me cuesta entender que somos un país pluricultural. Cuando uno piensa en el gobierno de un país, no piensa en un periodo presidencial, en un determinado personaje o en un partido determinado, piensa en un proyecto y ese proyecto tiene 20 años. Lo mismo que pasa con un programa educativo, si pienso en una reforma educativa, pienso 20 años. Yo no voy a durar los 20 años como presidente, ningún ministro va a durar los 20 años, ni siquiera los 5, pero el plan, 20 años, en la universidad descubrí que los libros había que discutirlos. Y no consigo, no se puede concebir ahora en el siglo en que estamos, no se puede concebir libros que le hagan creer al alumno y peor, que le hagan creer a algún profesor que se deben memorizar porque ahí no está toda la verdad. Es lo primero que el alumno necesita aprender. Si hay otro libro que dice una cosa distinta, este libro debe consignarlo también para proponer la discusión. Si uno no anima a los muchachos a dudar, la duda es el primer camino hacia el conocimiento. Si un chico duda, para mí, ventaja. Si duda, quiere decir que está en el camino del interés. Si no duda, le importa un pepino. La invitación que yo recibí es a contar una investigación en curso con el objetivo de motivar a la investigación. La pregunta, entonces, antes de entrar al tema, es ¿por qué yo investigo si soy profesor? Si conozco lo que se espera que yo enseñe. La investigación está desligada de la educación, de mi labor docente, digamos. Y en realidad yo pienso que la investigación es estar continuamente estudiando, haciéndose preguntas sobre la materia de cada uno de nosotros. La pregunta es el primer paso a la investigación. Y la actitud de hacerse preguntas es de mucho interés para nosotros los profesores y para nuestros alumnos también. Porque, ¿qué es lo que queremos de nuestros alumnos? Queremos que ellos hagan una diferencia después donde vayan, que marquen el lugar de su trabajo. Y no lo van a hacer si son repetidores. Si lo van a hacer en cambio, si son preguntas que se cuestionan sobre su realidad, y es así como van a querer mejorarla y cambiarla. Y una investigación tiene que ver con cuestionarse, para luego intentar responder esas interrogaciones. Creo, entonces, que la investigación no está para nada desligada de la educación, sino más bien todo lo contrario. Y yo los voy a invitar hoy día a contarles parte de una investigación que tiene que ver con literatura y fotografía. Y no es para nadie misterio que nosotros vivimos hoy en un mundo muy visual. Y yo trabajo en literatura, ese es mi campo, y me doy cuenta de que en la práctica hay mucha interacción entre esos dos tipos de expresión. Hay escritores que son fotógrafos, por ejemplo, Juan Rulfo, y uno se pregunta cómo influye esa mirada fotográfica en su literatura, en su escritura. Hay también colaboraciones entre escritores y fotógrafos. Por ejemplo, Pablo Neruda publicó un lindísimo libro que se llama La Casa en la Arena, en colaboración con Sergio Larraín, que es un fotógrafo de la Magnum, un gran fotógrafo. Y claro, la pregunta es, ¿en ese libro las fotos son únicamente ilustraciones de lo escrito o hay una función que se da por una articulación entre lo visual y la palabra? Todo esto me lleva a una serie de preguntas, que es, ¿cómo se conjugan estos dos lenguajes? Escrito y visual para comunicarnos. ¿Cómo significan esos textos que tienen estas combinaciones? ¿Los textos literarios de una época tienen una relación con la fotografía de la época? Entonces, acercarnos a este gran tema, literatura y fotografía, requiere de comprender esta relación desde sus orígenes, desde el nacimiento de la fotografía. La fotografía, cuando nace, nace bajo el signo de la realidad. Significó el triunfo de fijar lo real en un papel. Lo que había intentado el arte pictórico y la escultura durante muchos años, lo logró la fotografía y provoca una enorme impresión de exactitud de esa reproducción a tal punto de que la realidad que muestra la fotografía parece absolutamente incuestionable.